Porque en la vida no hay nada mejor que escucharse, que sentirse, que verse. Por eso digámoslo fuerte, ¡qué bueno verse! Por Radio Zeta.cl ¿Qué tal, muchachos Zetatulios? Acá, partiendo un nuevo, ¡qué bueno verse! ¡Qué rico! ¿Por qué la día nada mejor que verse, chiquillos? ¿Cómo están todos los Zetatulios? Oye, les quiero contar algo. Que ya lo hablé aquí con la supergerencia, hipergerencia, la terrible gerencia de la radio. ¡Ah, ya sé! El próximo martes y jueves no estaré con ustedes, amigos, porque me voy al Festival de Olmue. Y me voy unos días antes del festival a encerrarme, a trabajar en una cápsula. Me gusta. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Me voy a encerrar así, pa, 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 encerradito, encerradito, solito. Entonces, ya desde ya, chiquillos, les pido que me acompañen desde el corazón, desde la energía. El próximo martes y jueves, este martes, tenemos un invitado maravilloso. El próximo tenemos uno... De la casa. De la casa. ¿Ah? El próximo también tenemos, ¿no? ¿Doblemente maravilloso? No. Uno también es maravilloso. Sí. Esta semana es los invitados maravillosos. Maravillosos. Hoy día, Ángelo Piratini. El próximo jueves tenemos a... ¿Cómo se llama este amigo, compañero? ¿Tú sabes? No sé yo. No, lo decimos, no lo decimos. No sé, si lo tenía asegurado y agarrado, sí. Sí. No, es que mejor no. No, mejor no. ¿Cierto? Siempre pasa algo que hace de repente... Te va a llamar el jueves a las 8.50. Lo único que puedo decir es que también está relacionado con México. No sé qué pasa con México, que todo el mundo se está yendo a México. Yuri. Pinche cabrones que todos se van a México a trabajar. ¿Qué les pasa a estos tipos? ¿Ah? Qué maravilloso. ¿Así hablan los mexicanos o no? ¿Ah? ¿Se me acerca un poquito o no? ¿Se me acerca un poco o no? ¿Ah? Marco Antonio Solís. Ah, me parezco Marco Antonio Solís. Sí, amigos, mis amores. Estamos muy contentos de estar acá cantándole a Chile. A Chile el país más hermoso del mundo. El mundo entero. ¡Ah! Bien. Ya, chiquillos, estamos partiendo. Qué bueno verse y en breves minutos acá. Nada menos, ni nada más que Ángelo Pierattini. Desde México para el mundo, desde México para Chile, desde Chile para México y todo lo demás. Y partimos con un tema de Ángelo Pierattini. Esto es Menta, Miel y Sangre. Y aquí comienza ¡Qué bueno verse! El viento me pide que te avise donde estoy. Vámonos al cine, que la vida es solo hoy. Miro los tapices de ese viejo callejón. Ah, corto las raíces y les pongo distorsión. Y aunque no llegues esta vez, seguiré esperándote. Miro los tapices de ese viejo callejón. Mi mente cruje al despertar. Mejor salgo a caminar. Me faltan las palabras, menta, miel y sangra. Las heridas de este mar. Oigo el clic de los lamentos. Quiero estar contento. Todo, todo me da igual. Y aunque no llegues esta vez, seguiré esperándote. Mi mente cruje al despertar. Mejor salgo a caminar. Miro los tapices de ese viejo callejón. Miro los tapices de ese viejo callejón. Y aunque no llegues esta vez Seguiré esperándote Tu mente cruje al despertar Mejor salgo a caminar Y aunque no llegues esta vez Seguiré esperándote Seguiré esperándote Eso ha sido menta, miel y sangra Oye, vámonos al cine Que la vida es solo hoy Que bonita esa frase Que la vida es solo hoy Que bien Una persona muy poco comprometida Pero no, yo la encuentro profunda Muy profunda Porque es una buena reflexión Para este momento Sobre todo que estamos viviendo La vida es solo hoy Puta, yo creo que Pensar la vida desde ahí Es un... Se te hace muchísimo más llevadera Cuando la pensáis como para adelante, para atrás Por lo menos yo estoy en ese proceso ahora De no hacerme tanto problema por nada Ya, amigos de Cetatulios Estamos ya conversando con Ángelo Piratini Acá Ángelo, estás ahí... Estabas en México cuando se viene... Está chido Está chido Estás ahí en México ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Tenían ganas de venirte a Chile? ¿Qué pasó contigo en ese momento? Porque igual fue un momento bien... Bien importante, bien crucial A todos... Para mí fue un momento... Que esperaba hace mucho tiempo Sí No sabía... Nunca pensé que iba a ser tan pronto, la verdad Pero... Puta, estaba feliz, güey La verdad Sí Como que... Hace rato Y de hecho en las canciones que he hecho desde hace mucho tiempo Como que hablo mucho de... De que ojalá el mundo se acabe de un momento a otro Que se vaya todo a la mierda Que se vaya todo a la mierda Sí, me gusta como... No creí tú que pasó entonces Que así mismo cuando tú dijiste puta No pensaste que iba a ser tan pronto Yo creo que lo... Mucha gente que está en el poder de alguna forma Nunca se imaginaron tampoco que iba a ser tan pronto Y siguieron abusando Siguieron llevando una dinámica de... Diciendo, güey Ah, total, en Chile nunca pasa nada Nunca pasa nada, claro Sí, pero lo... Como puse hoy día en mi Instagram Como cuando grande quiero ser secundario Como que... Buenas frases Como que... Creo que ahí hay una reflexión súper potente Porque este país está demasiado institucionalizado Y la institución siempre está representada por gente más vieja Y la gente más vieja está llena de mañas, trancas y miedos Porque bueno, sobre todo en este país Después está... Como dijo por ahí... No me acuerdo que hay personaje de derecha La revolución capitalista que hubo en Chile Hay un montón de... De miedos Encima el cerco Se está corriendo Para un lado Para mí súper... Súper... Interesante Le decía el domingo A los chiquillos de Vía Francia Le decía Hace tres meses Atrás a ustedes Le decían Los Ultrones Hoy día son el medio Uno de los medios informativos más creíbles De todas las redes posibles Y me parece que... Que hay que hacerse responsable de eso nomás Como que igual... Tengo que ser sincero Yo esto lo viví desde afuera Ahí hay una perspectiva que es válida creo Y que te hace mirar desde una panorámica un poquito más sintética Y ahora... Yo ahora estoy como... Como absorbiendo todavía Como que estoy tratando de entender Reflexionando En un momento en que quizás puedo dar una opinión a veces Un poco confusa también Porque estoy en ese momento confuso de la reflexión Porque ustedes ya tienen dos meses y medio encima Casi tres meses Como a diario Y yo recién llevo una semana y tres días ¿Cómo se dio en México? ¿Tú sentís desde allá? Viéndolo desde allá ¿Cuál era la percepción que se tuvo allá? De lo que estaba pasando acá por ejemplo Mira nosotros Primero los chilenos que estamos allá Que nos juntamos hartos Dormíamos como tres horas diarias Porque como hay una diferencia de tres horas Ya Que es como el mínimo Como el mínimo de diferencia Que ya se siente harto ¿Cachai? Estábamos todo el día y toda la noche conectados Viendo todo, 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 todo Desde los matinales hasta las redes más alternativas ¿Cachai? Como absorbiendo Qué es lo que estaba pasando en todos lados Comentándolo Bueno, la visión de los mexicanos es diversa Porque hay gente que Sobre todo porque ellos están viviendo también un proceso Desde la institución Con AMLO Primero es que tienen Después de 40 años Tienen una izquierda Claro Una izquierda bien relativa también Como bien AMLO es como socialdemócrata Entonces O sea, es más tirado para ese lado Como un bachelet Así ¿Cachai? Entonces es algo que Yo le digo Bueno, las piezas no se van a mover tanto La verdad ¿Cachai? Como que hay muchas cosas cosméticas Nosotros lo vivimos ¿Cuántos? 25 años 24 años Y hay un tema adicional En México Que es el tema del narcotráfico Que sigue teniendo un poder muy grande Entonces por eso hay opiniones divididas Como que Como en México Todos los días hay mucho femicidio O feminicidio Como le dicen ellos Hay muchas muertes a través de De cuentas de narcos Y todo eso Puta Hay algunos que son más escépticos Muy bueno O sea, en el sentido de que Para ellos El mundo está más para la caca Que para nosotros ¿Cachai? Sí Porque la violencia se vive a diario O sea, es ver Todos los diarios O sea, hay dos Hay de los diarios que hay en México Que yo conozco Los cuatro o cinco Dos de ellos Tienen todos los días Un tipo descuartizado Sin censura En primera plana Y una mina en pelota ¿Cachai? Y eso es como Y más encima Está a la altura De la visión de un niño Claro No es que la guaya Esté en un lugar No, no, no No, no Claro, entonces Hay una cercanía Con la muerte Y con Y con la Pero con los asesinatos Más que nada ¿Cachai? O sea, si un guón choca También lo muestran así Todos descuartizados En un auto Pero a la vez Hay una moral católica Muy fuerte Entonces Es un país de contradicciones Súper surreal Todo Para mí La calidad de vida Ya es mejor que la de acá ¿Cachai? En términos sociales Como que Es una sociedad Que se permite más el óxido Por ende Es una sociedad Muchísimo más Alegre Y relajada ¿Cachai? Oye Ángelo Llegaste a Chile Ahora hace poco Una semana ¿Cuál fue tu percepción Cuando llegaste? ¿Cómo sentís que está? Pues a lo primero ¿Cómo sentís la onda? ¿Cómo está la onda acá? ¿Cómo estamos? O sea, de lo concreto Creo que Es bonito ver Cómo Cómo nos hemos unido En torno a una A un propósito Es bonito también Pasarse por las calles Y no andar Cagado mío Que te asalten Siento que Por lo menos El centro de Santiago Está muchísimo menos Agresivo en ese sentido La misma noche Un día nos fuimos A Plaza Dignidad Como a las 4 de la mañana Y compartiendo Entre todas las personas Que estamos ahí Como que hay un Hay un aire Reflexivo también ¿Cachai? Y como que esta Primera línea Tiene Una conciencia Muchísimo más acabada Que Que la que supuestamente Nos habían vendido Desde siempre Porque En el fondo Como dijo nuestro amigo El otro día De Villa Francia La primera línea Que hoy día Todos Felicitan Y aplauden Puta Hace unos meses atrás Era súper criminalizado Claro ¿Cachai? Entonces Hubo un destape Y un nivel de conciencia Que yo creo que Que se está desarrollando Y que para mí Es súper positivo O sea Para mí Lo que está pasando Con la PSU hoy día Es muy positivo Porque hay un cuestionamiento Al sistema Pero desde un lugar profundo Siento que Los cabros Adolescentes Nos están enseñando La valentía De decir lo que pensamos ¿Cachai? Este eso Más acabado Menos acabado De lo mismo Es como Decir lo que pensamos Y actuar desde ahí también Como que siento que Eso es súper positivo ¿Cachai? Esa visión moderada Que nos impuso De esta vuelta A la democracia Para mí Por lo menos Yo nunca estuve de acuerdo Y la verdad Que nunca Nunca me representó Pero sí Tuvo un momento De esperanza O sea Todos tuvimos En los 90 Momentos de esperanza De cambio Absolutamente ¿Cachai? Y esa desilusión Creo que se le Volvió en la cara Nomás ¿Cómo sentís Tú por ejemplo Nosotros como De alguna manera Como artistas Que estamos Que tenemos Esta pata Puesta en la vida Ha ocurrido Y lo hemos sentido A través de Muchas instancias En que Esto se te empieza Esta sensación Y esta necesidad De comunicar cosas Se te empieza A meter En la música Se te empieza A meter En el que pinta Se le mete En la pintura El que hace gráfica Se le mete En la gráfica ¿Tú sentís Que eso ha pasado Contigo también? Que está pasando En el entorno Sí Yo lo que más Primero hay un cuestionamiento De lo que uno hace Claro ¿Cachai? Porque los primeros días Como chucha No puedo ir a tocar Como que O si voy a una entrevista A promocionar un single No puedo hablar Como que Hay una hueá moral ¿Te pasó eso? ¿Te pasó eso? Sí, bo Sí, bo Porque justo yo El día El 18 de octubre Había lanzado una canción Entonces Fue imposible hacer La promo La promo y todo Ya chavo con eso Y también te ponen un lugar Porque nosotros veníamos Trabajando también En la música acá Con todo esto El Spotify Y que los singles Y que la Weanes sacando Cuatro discos al año Singles todos los meses No sé Como un nivel de trabajo De locura Como Wean Para Como 80 la moto Creo que eso Eso ha sido También súper bueno Y el arte Afortunadamente Porque Yo creo que Hay gente que lo ve Como que lo sublima mucho Creo yo Y nosotros Antes de eso Somos seres humanos Y finalmente Lo que hacemos Viene de un lugar Del obrero Viene de un lugar De trabajo O sea Nosotros lo que hacemos Viene de ese Trabajo reflexivo Que en Chile Y eso también Yo creo que lo tenemos Que asumir Viene de un lugar De privilegio O sea Nosotros Vengamos de donde vengamos O sea Si No sé Vengamos de un lugar Más pobre o más rico Si no Logramos dedicarnos a esto Siento que Venimos de un lugar El arte se hace Desde un lugar Más sedentario Como desde un lugar Más de reflexión Más Cuando tenís tiempo Para eso también Claro ¿Cachai? Claramente uno lucha por eso Por ese espacio Para dárselo a uno Uno omite un montón de cosas De propósitos en la vida Para dedicarse a esta hueá Claro ¿Cachai? Porque Porque es bien sacrificado todo Pero Pero Así todo Nuestra visión Como artista Tiene un sesgo Tiene un punto ciego ¿Cachai? Porque Lo que está pasando hoy día En Este Estallido En las poblaciones Pasa hace 40 años Y en Chile Está construido Desde ahí ¿Cachai? Entonces como que Yo creo que La clase media Endeudada Y la clase media Y ni siquiera Los hueá Es más ricos Porque ellos saben Cómo funciona la hueá Porque son los dueños De todo esto Creo que son los que Nos estamos dando cuenta En el fondo ¿Cachai? Ahora Tú Ángelo ¿Cómo has podido lidiar Con el tema? Por ejemplo Yo estaba hablando Con hartos músicos Y con hartos amigos Que son Tú sabes Tengo muchos amigos músicos Y tener una muy buena relación Y También he escuchado El otro día En un En un Whatsapp A los Roadies Conversando Y era interesante La reflexión de ellos Que Del punto de vista De que De que toda esta situación Ha generado una baja Obviamente Natural De concierto Y todo eso Y generalmente Han sido Mucho más perjudicados Los técnicos Todo eso ¿Cómo sentís tú Que se puede lidiar Con esto Para poder Para poder Primero Para que también La gente entienda Que esto es una pega Para mucho Para uno Para una persona Que hace una labor Que el técnico Es una pega Y que ojalá Y que el músico También es una pega También es una pega ¿Cachai? Como lo decís tú Es como el trabajo El obrero Y Muchas veces Desde afuera Se puede sentir Que Que no es el momento Que no ¿Me entendí? Que hay que Empezar a tocar gratis Tocar gratis Tocar gratis ¿Cómo se puede lidiar Con esto? ¿Cuál es la media ¿Crees tú Para que todo esto Pueda funcionar De una manera Mejor para todos? Yo creo que Es un tema Que tiene que ver Con Yo creo que No solamente Tiene que ver Con nuestro rubro Creo que El trabajo En Chile En general Tiene que Mirarse De un lugar De respeto ¿Cachai? O sea Ya una empresa Al lugar De ir Claro Ya una empresa A no considerar Su trabajador Como parte Del engranaje Importante Ya Desde ahí Se genera Una conciencia ¿Cachai? Esa conciencia Como desechable Digamos Y Chile Es un país Supercapitalista Porque la gente Que consume arte También lo Lo consume Desde ahí ¿Cachai? Por eso la reflexión Es propia Y es Profunda Porque Pensemos Lo que pensemos Del lado que estemos Nuestra forma De mirar Queramos o no Es capitalista Claro Nosotros estamos criados En un Se supone Que en un País laico Y los colegios Públicos Tienen una mirada Católica O sea La moral Y la ética Que te enseñan Los colegios Es católica O sea Todas esas Tienen que saber Que nuestra Reflexión Crítica Tiene un Constructo Como corrupto Tiene un Constructo Inhumano Tiene un Como que Todos ¿Cachai? Seamos más o menos Humanistas ¿Cachai? Porque venimos De una estructura Que es súper Súper violenta Y que esa estructura Va a ser muy difícil Yo creo que es La gran pega Es cambiar Una cosa como esencial Que viene como Es como que nos metieron Un virus adentro Y ese virus Se ha estado desarrollando Y Claro porque por años Por ejemplo Artistas No solamente músicos Tienen un Hay muchos que tienen Un discurso político Y cuando tú te metías En su En su estructura De trabajo Los guanes les pagan Como el forro A sus técnicos Por ejemplo Claro O sea Entonces Suceden cosas Que tienen que ver Con el capitalismo En lugares Donde supuestamente No deberían pasar ¿Cachai? Entonces todo eso Tiene que caer O sea Todo eso Nosotros mismos Tenemos que Por eso digo Que los adolescentes Nos están enseñando A agarrar nuestras piezas Y volver a construir Ahora Yo creo que Lo interesante Lo que tú Dijiste al principio Es que igual Se nos movió el piso A todos Y esa movida de piso No solamente Por un lado Hay un trabajo De introspección interna Que uno hace Para decir En qué lugar estoy yo Qué he hecho yo Qué he hecho bien Qué he hecho mal Cómo me he relacionado Yo con mi entorno Entonces Esa reflexión Me parece Súper interesante Para saber Cómo avanzáis ¿Cachai? Porque una vez Que tú defines tu lugar Puedes seguir avanzando Diciendo ya Esta es mi nueva cancha ¿Me entendés? Es que lo que pasa Que en un principio Aparecen como Claro Era súper Las primeras semanas Me acuerdo Era súper común Ver Criticar Sobre Criticar la violencia Que había en las calles ¿Cachai? Claro Y como que Como que A medida que van pasando Los días Se fue entendiendo Por qué La empatía No funcionó Desde el primer momento Sobre todo Desde un lugar De privilegio ¿Cachai? Me acuerdo Las manifestaciones Comparar las manifestaciones De Ñuñoa Con las de la Plaza de Igniago ¿Cachai? Como que No hay comparación Porque su lugar Es muy distinto Y su contexto Es muy distinto Y hay que estar Muy consciente Del contexto Desde donde uno Proviene también Claro Y el otro día Lo hablábamos En un conversatorio Que finalmente Quizás Una de las maneras De poder salir Adelante de esto Es colectivizando Todo Porque hoy No necesitamos Caudillo Y creo que No necesitamos Representantes ¿Cachai? Entonces La clase política No está dando el ancho Primero Ninguno O sea Nadie 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 Porque Hay una actitud Todavía una actitud Mesiánica De parte de algunos Artistas también ¿Cachai? Y esa hueá Ya fue Quizás hay gente Que todavía Se sigue Amarrando A estos conceptos Antiguos ¿Cachai? Yo hablo Con mis viejos Mis viejos Super Y el hueón Me dice ¿Dónde están los líderes? Y yo le digo Bueno Pues que ya Yo le digo El Pikachu Lo huevo Como el Pikachu Esos son nuestros nuevos líderes Y eso es bonito Porque Porque están En un imaginario ¿Cachai? Distinto Y eso es súper Creo que Esa hueá Es la hueá más hermosa Que está pasando Amigos de Radio Z Estamos aquí En una conversa Muy entretenida Con Angelo Pierattini Nos pueden comentar A través de las redes sociales A través del Twitter Hackstack Que bueno verse Arroba Pierattini Así nos pueden comentar Oye Y tenemos otro invitado Que se nos suma A la conversa ¿Cómo está? Diego ¿Ilustrador? Sí Maravilloso Oye Hicieron ustedes un trabajo En conjunto A distancia En conjunto ¿A distancia? Sí Así va Cuéntanos ¿Cómo? Diego ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Todo bien Bien Acércate al micrófono Muchas gracias Oye Hicieron un trabajo En conjunto A distancia Es como A disjunto ¿Cómo se puede decir eso? A disjunto Y con una gráfica Muy potente Yo vi ese video Hace poquito Y me gustó muchísimo ¿Cómo se hace ese trabajo? ¿Cómo parte La idea de hacer un trabajo En conjunto? Bueno yo Aquí La representante de Angelo Me contacta Natalie Natalie Siempre Natalie Siempre Natalie Siempre Bueno Diría que es un tema Siempre Natalie Siempre Natalie Ya Yo trabajo Con músicos Entonces Yo recuerdo Que compañía Uno de mis amigos Al largo tour Ya Ahí conocí a Natalie Y ahí me contactó Y me habló del video Y le dije Ya Demole Que ¿Cómo puedo entregar Mi mensaje En este momento En el país? Es con mi arte Claro Entonces Dije Ya Demole Hagamos el video El video está en YouTube Compañero Para que lo Lo podamos poner ahí ¿Cómo se llama? Canto para mi pueblo Canto para mi pueblo Angelo Piratini Y el video es Tiene una gráfica Muy potente ¿Cómo trabajas ahí tú? Bueno yo trabajo Porque es que tiene una cosa Así como Mira te voy a decir una cosa Pero desde la ignorancia Tiene una cosa Como media romántica Desde el Como del Del graffiti Del pegoteo Como que uno recorta Piesitas Las va poniendo Como el collage La técnica del collage Collage digital ¿Mmm? La técnica que busco Es collage digital Collage digital Mi trabajo Está inspirado Un poco como En la pintura Renacentista Del siglo XVI Todo eso ¿Cachai? Entonces Esta vez Claro Tomé toda esa estética Y la hice chilena Ah por eso Tiene esta cosa Que bonito El color El color El color El color es como Más crudo ¿Sí? También hay contraste De colores fuertes Como el fuego Mira Muy potente el trabajo Y también hay que agradecer Al animador Que hizo Posible La animación De esto ¿Tú haces Toda la parte gráfica? Claro Yo hice Todo lo que es ilustración Sí Qué buena ilustración Me gustó ¿Y por qué En qué momento Nace la canción? Fue como Yo creo que Como al tercer día ¿El tercer día? Más o menos Al tercer día Resucito la canción Sí Es que estar lejos Lo que suma es como Como un dolor Como una pena Algo Un sentimiento Super Como Como desde un lugar Desde una soledad No sé cómo explicarlo Entonces yo me encerré En la pieza De mi casa Y grabé esta hueá En el computador Así Como Y invité amigos Que para mí Tiene mucho sentido Invitarlos Primero la Natini Club Que nos conocemos A los 15 años Somos del mismo barrio Más o menos Sabíamos muy cerca Y con ella tenemos Una particularidad Que somos Como gente Que se dedica a esto Del hacer Del arte Como lo llamen La Natini Club La Natini Club Que bueno Pero que venimos De otros barrios En el fondo ¿Cachai? Como que No somos de la red De contactos De la típica hueá Del mundo del arte Y Está el Juanito Ayala Que Que con él Desde el primer día Nos empezamos a comunicar Casi todos los días Por WhatsApp Porque él está viviendo En Estados Unidos Su esposa Está haciendo Un doctorado Allá Y este hueá Está Y comentamos Bueno Siempre hemos tenido Una relación con él Como desde Esta cosa social Digamos Como desde la música Que hacemos Y todo Y Hay un amigo argentino Que acababa de conocer Allá en México Juanito el cantor Y básicamente Representa un poco Lo que yo creo Que Como se tiene que llevar Adelante Esto es como Con la colectividad ¿Cachai? No lo quise cantar solo No quise como Esa hueá Lo que te decía Como Invisibilizarme En la música Básicamente Sí, te entiendo No que esté Mi nombre Pero tú lo grabaste Estaba allá Yo estaba allá La Nati grabó Con el productor De Vicente Cifuente El Juanito el cantor Argentino Grabó en su estudio El Juanito allá Lo grabó en su casa En un clóset Que bueno ¿Cachai? Se lo mandé al Pablo Stivisich Con el que estoy Produciendo mi disco Y el hueón Puta me dijo Bueno, mando Él me lo mezcló Y salió La raja ¿Cachai? Y después con Diego Hizo las ilustraciones Ya Una vez que estaba la canción Tú Diego Tomaste la canción De hecho La Nati me mandó Como la portada De la canción Y en eso me basé Ah, usualmente Con la portada Empezó a trabajar Sí, después claro Me mandaron la canción Y fue como Ok Me gustaría que el video Fuera como De esta forma De estos colores Me lo imaginé Y ahí fui armando En verdad También fui armando Como Creando desde la angustia Porque eran días Súper complejos Yo también vi de cerca Mucha violencia De parte de los carabineros Claro, porque esto Lo hicieron ustedes Cuando estábamos Como una semana Del Como Del Sí, po Una semana Más o menos Sí Sí, por ahí fue Vamos con la canción De Angelo Ya, po ¿Ya? Ahora la vamos a cantar ¿Vas a cantarla solito? Sí, ahora la canto Sí, voy a cantar solito Igual yo te podía ayudar Pero Como no me invitaste a cantar Pero yo sé Yo sé Las razones ¿Cuáles son las razones? No canto nada Hay que decir Las cosas como son Es verdad Vamos Tú Tú ilustras En tu momento Lo ilustras Con tu presencia ¿Qué se ríe? Se escuchó tu risa Acá Desde acá se escuchó Muy bien Vamos compañero Vamos Canto Pa' mi pueblo Canto Pa' mi pueblo Ven la esperanza Que hoy levantamos Lumbre de almas Que gritan al despertar Fuera el gobierno Fuera los pacos Fuera los milicos Quiero libre Quiero libre mi país Violan la dignidad Torturan la verdad Luchamos por desterrar Tus ansias de apagar Nuestro fuego Nuestro fuego Legítimo fuego Canto Pa' mi pueblo Canto Pa' mi pueblo Cantan las calles Cantan las manos Cantan los ojos Gritamos Gritamos al despertar La tele es cómplice Los políticos también Nos quieren criminalizar Queriendo apagar Queriendo apagar Nuestro fuego Legítimo fuego Nuestro fuego Legítimo fuego Eso es Canto A mi pueblo Así se llama la canción Canto a mi pueblo Pa' mi pueblo Pa' mi pueblo Pa' mi pueblo Que buena canción Bonita Gracias Reflexiva Que hasta es triste Bonita Bonita No, no, que triste Me gusta Al contrario Es esperanzadora Si, es como esperanzadora Si, si No, es triste ¿Te pareció triste a ti? No, a mi me gusta De hecho, cachai Que yo tengo familia En Nueva York Y mandé la canción Y mi tía Como que se emocionó harto Sí En Nueva York Sí ¿Y le gustó la gráfica A tu tía? Sí ¿Sí? ¡Ah! Te mandó así Gracias tía Gracias tía La tía de Nueva York Qué lindo Qué bonito Yo no tengo un tío En Nueva York Ella ha estado súper El tío Sam No, no es mi tío No lo será nunca No Ha estado súper presente Allá en las manifestaciones Que se han hecho A favor de Chile Sí Chilean afuera Oye Supiste que Alex Sambantar Hice una canción Que se llama Paco Vampiro ¿La escuchaste? Sí Sí Y que hubo una polémica Porque un Paco Paró a una gente Que estaba escuchando la canción ¿Qué pensé? Puta ¿Sería penca? ¿No sería penca? De repente están escuchando Esta canción Sí Es penca Pero Lo más importante Es que Habla de algo Que está pasando Hace mucho tiempo Igual no censuran Hace rato O sea A nosotros Por ejemplo Con Wey Chafe Puta Me han censurado Un montón Algunas canciones Esa hueá Ha pasado mucho Como que En la televisión Antes cuando alguien Hablaba algo político Así como que Hacían un enlace En directo En el metra Y le quitaban el micrófono Ya 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 Nos vamos comerciales No sé ¿Cuántas veces no pasó eso? Como que La censura está enraizada En En esta Vuelta a la democracia Si es el problema Para mí No es Ya lo que pasó ahora Y Piñera Y todo eso Es una consecuencia De 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 que estos buenos Fueron muy permisivos Y bueno Hicieron un trato Que les convenía A algunos No más Yo creo que Hay que ser Hay que ser bien Críticos con eso Sí ¿Cachai? Porque a pesar que Que algunas personas Proliferaron y todo Creo que Que no fue En igualdad De condiciones Entonces Una vez me encontré Con Enrique Correa En un Fui a comerme una pizza Ahí como En Puta no En San Isabel Así Y fue como indignante Verlo Así como Porque son personas Que como decía Mónica Echeverría Que hace poco Ella desmanteló un montón Ese mundito Claro Ese mundito Del privilegio Más encima de izquierda Que más que darse vuelta A la chaqueta Yo creo que siempre Funciona de esa manera Como que hay una protección Como Como decían los chiquillos El otro día Como la lucha de clase Es algo que está súper vivo Y Y se manifiesta desde ahí Este país Fue fundado Desde ese lugar Pues bueno Y tú Diego Como lo ves Para adelante Como sentís Que viene la cosa ¿Ah? No sé Yo creo que se viene Cada vez más potente Más fuerte Sí Porque igual Siento que A pesar de todo lo que ha pasado No hay avances No hay soluciones Entonces hay que seguir Una mujer lucha Marzo Todos dicen marzo Marzo, sí ¿Tú crees en marzo? Sí ¿Tú crees en marzo? Sí Se apareció marzo Realmente se apareció marzo Se apareció marzo Muchos piensan eso Puta Es que Sí Como Como que se está cargando energía El verano va a producir Una especie Como que la gente Se va a enchufar Sí Va a enchufar el cargador Y en marzo lo va a ocupar Sí Pues lo que pasa Es que también Yo creo que todos necesitamos Un poquito de distancia Para Para seguir entendiendo Lo que está pasando Y Porque son demasiado Es demasiado tiempo ¿Cachai? O sea Son demasiadas cosas también Como que Es inasible Como todas las desigualdades Que hay Pues bueno Entonces como que también Hay que Y hay que saber empatizar El que no le El que no le pasa Mucho Porque aquí hay un fenómeno También que No me acuerdo Lo hablaba un amigo Que me decía Bueno hoy día Los hijos de De ciertos presidentes Partidos políticos de derecha Están en la calle también Pues bueno O sea Algunos de ellos También están en la calle Entonces como que Hay familias De derecha Que están Ya están quebradas Es que ya se genera Una cosa Yo creo que es transversal Ya no Sí O sea Si uno piensa En la En la última Encuesta Donde esta baja terrible Que tuvo Piñera Es porque ya la gente Lo abandonó Los que eran su Fiel Los que ahí Lo defendieron Durante mucho tiempo Ya Bueno y se nota Ahora pero Espérate Eh ¿Qué pensáis con el Esta aparición Como de De Cass Que viene así como Guau Aquí vengo con todo ¿Qué pensáis? Puta yo creo Para mí Así como Así como cuando dicen Van a salir los milíos De la calle Creo que Es más apagada Que la mierda Un discurso ¿El del? El discurso ¿Qué pensáis El discurso Bueno es populista ¿Ya? ¿Populista? Sí Pero creo que no resuena O sea no resuena Resuena en los box de Twitter Claro A nivel Sí Y resuena para la tele Porque le da como Rating Como que Es un payaso ¿Crees que la gente Se lo toma en serio? No No En general no 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 Yo creo que Yo creo que no Yo creo que la La derecha No Está súper debilitada En términos como ideológicos No así En términos económicos ¿Cachai? Que Pero los milíos No van a salir Porque Porque esta derecha civil No los protegió Después de la dictadura ¿Cachai? Se hicieron todos los weanes Entonces Los milíos como institución Si no los dejan matar Así Así a diestra y sinestra Y más encima Con una impunidad De por vida No van a salir a la calle Porque ya lo hicieron Ya se Lo hicieron hace poquito Y Las sensaciones que Hicieron el ridículo Sí Que no Puta Que se quedaron muy mal parados La percepción Social También fue muy penca Y ellos Porque lo salieron Como con las manos amarradas Entonces Sí lo que pasa Que también El sistema Que está instalado en Chile Es tan personalista Porque antiguamente Claro Históricamente La historia de Chile Te dice que los milíos Siempre han salido A reprimir al pueblo Y siempre Los milíos están hechos Para defender Al poder económico Y la oligarquía chilena Etcétera Etcétera Pero este sistema Es tan El neoliberalismo Es tan individualista También Que Que cada uno Se salva el culo Como puede El presidente Que tenemos Un hueón Que no le crea a nadie Y ya nadie le cree tampoco Y que Y que no es tampoco Es querido por su casta Porque el hueón Se ha cagado Se cagó hasta Ricardo Claro 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 Entonces como Nada Yo creo que ahí Hay una ley de la selva Que Que no No le da la confianza En la institución Como para Para de nuevo Ensuciarse las manos Con sangre Si es que no le dan El permiso que necesitan Para hacerlo Yo creo que pueden tener ganas Todo lo que creen Pero Pero no sé Y cast No Una O sea Esa Esa Ah Esos cinco candidatos Que se le parís Igual en la vida Es un chiste O sea Los medios Es que Eso quería decir Como que Los medios tradicionales Han transparentado Tan Transparentado Tanto Su Ideología Hoy ¿Cachai? Tratando de moderar Este hueón del polo No sé qué Hueón del matinal Toncatom Están puros hueones Que se tienen que ir para la casa Ahora ¿Cachai? Como que Tan Una hueón nieja A prender la tele Una hueón con olor a naftalina Así Con unos conceptos Más errados que la mierda Que no resonan en ninguna parte Hueón Entonces como que Le resonan a mi abuela Que tiene 107 años Hueón Pero Mi abuela ya tiene 107 años Hueón ¿107 años tiene tu abuela? Sí Ayer tuve con ella ¿En serio? Sí ¿Te cuentas? Ah Bien Bien Sí Un poco dramática Pero bien Pero la raja Y ya los 107 años Sí No tiene ninguna enfermedad Pero digo Recieron hay gente Ya Que ya fue Hueón ¿Cachai? Como que Ideológicamente hablando Y como Entonces yo no creo En eso Hueón No creo Y creo que Están haciendo los esfuerzos Los últimos esfuerzos O Porque la gente No se cansa O sea Puta Nadie se cansa De decir lo que hay que decir La otra vez Un día que prendí la tele Cachai que Casta está haciendo Como una campaña De constitución Y mostraron Como un pedacito Y es como Guau Era como si fuera Una conversación Por teléfono Sí Claro Que él está hablando Con una tipa Y la tipa Está todo el rato Diciendo No 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 Y hasta que Dice No No A la constitución Como súper Pasa de moda Aparte El encuentro Sí Ah sí Sí Bueno Él habla Él habla De que le están Cortando la libertad ¿Cachai? Es como Es que lo que pasa Que en Chile Debería estar Penado Ese tipo De gente O sea Ese tipo De discursos ¿Cachai? Porque Incitan al odio Y Y son discursos Súper Súper Como xenófobos También Como Sí Absolutamente Ya chiquillos Estamos acá En Qué Bueno Verse Conversando Con Ángelo Y Diego ¿Ah? Están para Por dúo romántico Ángelo y Diego Por dúo de música romántica No hay problema Oye Alicia Martínez dice Qué bueno verse Ay qué bonito Que suena Ángelo ¿Oíste? Te dan con cariño Maravilloso Qué bueno Por fin un piratino Un piratini Bueno En la radio Saludos Capo Oye Yo quiero Quiero Reivindicar Quiero reivindicar A mi primo Obvio Sí Sí Quiero reivindicarlo Porque es una gran persona Una gran persona Y creo que Es un Es un gran Partner De El personaje Que queda Que no sé si todavía Lo hacen Con Sabaleta Es un gran Frontón O sea No sé si hay uno Mejor que lo hueven Tanto Y esté ahí En columes Mira dice Luis Cletero Dígale al invitado Que somos Viudos Viudos de Que viva Rock and Roll Y del gran Coque Chowren Gran invitado Era un programa Que hacía acá Sí Son viudos Y era Puta la raja Porque era un programa No solamente de música Era bien misceláneo Y teníamos un crítico De música Que se llamaba Coque Chowren Que no le gustaba nada Hacía mierda todo Maravilloso Coque Chowren Hay que invitarlo Voy a invitarlo A Coque Chowren Sí Por amigo íntimo De Castro Era como ese rollo Todo una mierda Todo una mierda Todo una mierda Solo Wagner Coque Chowren Pero él existía Era una persona Sí Tenía su líder Y todo Sí El buen día O era un Seudónimo Tú eras comunista O sea Lo salvo ahí con la mano Y eres comunista Sí No 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 Coque Chowren Pero Coque Chowren No era un inventado No lo inventaron Era un hueón Un hueón Pero era un amigo Que hacía el personaje Ah ese personaje Coque Chowren Y era un hueón Muy cuico O sea muy desfasado Pero claro Entonces para él La música era solo Wagner Y no me acuerdo Que parece que Rachmaninoff Maravilloso Hay que invitarlo Hay que invitarlo A Coque Chowren Todo le parece una caca A Coque Chowren Todo le parece una caca Invítalo Maravilloso Oye Vamos a otro temita Un temita Oye Espérate Antes que te veis Porque la gente Me pregunta harto Por Weychafe ¿Qué onda Weychafe? ¿Qué está? Estamos haciendo Un disco nuevo Ya gracias Está listo Ahí está La duda de Weychafe No Sí Estamos haciendo Un disco nuevo ¿Qué? El grey chistoso Dale 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 Y este viernes Tenemos la junta Weychafera típica Cuando venimos a Chile Ahí en el bar de René Clásico Pero esta vez Tiene un contexto Distinto Porque estamos Contando unas luquitas Para hacer una gira Como paralela A la que venimos a hacer Porque vamos a estar En Concepción En Talca Y este viernes Este viernes Parte de Weychafe Claro Este viernes Tocamos en el René Maravilloso Y Parte de esa plata Se va a ir a un fondo Que tiene que ver Con una gira Que vamos a hacer Por poblaciones Que se llama Canto para mi pueblo Una gira que Que voy a tocar Yo como solista Weychafe Y invitados Como también Sonales Como de la Banda de las poblaciones Y si es como una ruta Que quisimos hacer Autogestionada Y ahí van a Bueno Vamos a Dar las coordenadas Claro Todas esas coordenadas Van a estar ahí En Instagram De Weychafe Y el mío Instagram Angelo Pieratini Arroba Angelo Pieratini Ya muchachos Ya lo saben Se viene Entonces junta Weychafera El viernes ¿Qué número Este es el viernes? 10 El viernes 10 Ah Yo tengo monólogo El viernes 10 Estamos al lado Sí Estamos al lado Yo tengo monólogo En el Blue Pass A las 9 A qué le van a tocar Como a las 10 y media Ah Bacán Yo a las 10 y media Estoy terminando mi monólogo Podría ir Shorto Maravilloso Me encantaría Sí Bacán Ya Ya Vamos Vamos Ya Vamos con un temita Entonces Ya Vamos La justicia La justicia Nos divide Con su miserable plan Ya la fiesta está Que arde Y no nos harán bailar Este mundo va a caer Falsa libertad Falsa libertad Hay angustia Qué placer Te veré En mi alma El delirio del poder Es usarnos de disfraz Para nunca dar su cara Y así hacernos pelear Este mundo va a caer No te aferres más Tendríamos que entender Y encender Las almas Ay Sácame la piel ¿Quieres más? Algo más Ay No me dejaré Dominar Al cantar Este mundo va a caer No te aferres más Tendríamos que entender Y encender Y encender Las almas Ay Sácame la piel ¿Quieres más? Algo más Ay No me dejaré Dominar Al cantar Al cantar Al cantar Al cantar Oh 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 Qué maravillosa canción Weón Me gustó Ah Me gustó Está bien en el disco nuevo ¿Está bien en el disco nuevo? Sí Nuevo material Sí, nuevo material Oye Soy bueno para hacer canciones ¿En serio? ¿No te pasa eso o no? Gracias Podrías hacer música Podrías dedicarte a esto Que bueno, me gustó ¿Y de cuánto eres ilustrador? Cambiando todo El cerebro se me dio vuelta Pero tenés una Era bien prolífico para hacer canciones Sí, estoy todo el rato haciendo canciones De hecho hice otra Que se llama Me verás arder Que tiene que ver con Con la primera línea Que creo que es como El eje fundamental de esta lucha Y esa canción Claro, viene más desde un lugar ¿Te pasa eso que de repente Hace una canción Decía que esta canción es para Guaychafe Y esta es para Pieratini ¿Te pasa eso? Sí ¿Cuál es la diferencia? No sabría explicarlo Pero también hay un trabajo Posterior a cuando Hay un trabajo cuando montamos La canción con los cabros Como que yo puedo hacer una canción Puedo ser compositor de una canción Pero la banda le da Le da el carácter final Y ahí suma caleta O sea, ahí entra también el sonido de la banda Y hay interpretaciones de ciertos instrumentos Que le dan una dinámica más potente también ¿Se sumó hace un tiempo un nuevo músico? Un nuevo músico ¿Sí? Sí A Guaychafe A Guaychafe, sí Y los teclados Sí Y él también nos da otra mirada Porque él Bueno, aparte de ser mucho más chico Él tiene todo el rollo Con toda esta lucha de identidad y género Entonces Se define sin género Entonces un mundo El cual nosotros No conocíamos Entonces también Un aprendizaje Y una apertura ¿Y eso se cruza en la música? ¿Tú sentís? ¿Se empezó a cruzar? Sí Todo el rato Y desde el disco anterior Que hicimos Nacemos Libres Porque Nacemos Libres Habla de eso Nacemos Libres Después nos ponen las cadenas Y nos ponen la etiqueta Y todo eso Entonces Y por eso hicimos ese tema De Juan Gabriel Porque también para el rock El rock es súper Machista En general el discurso Entonces Nosotros hicimos también eso Como para Para generar Como Una reflexión Como meter el dedo En el orto ¿Cachai? De la De esa De ese mundo tan Tan Rígido ¿Cachai? Porque necesitamos Hacer convivión O sea Necesitamos ser más humanos También Y la música No puede segregar ¿Cachai? Y los músicos Y los creadores No pueden Segregar Aunque Hay ciertos Estilos De arte En general Que segregan Un montón ¿Cachai? Segregan un montón Y eso no puede Seguir pasando Entonces Bueno Hicimos ese disco Y ahora El disco nuevo Tiene Tiene un contenido Que Que es importante También En ese sentido Bacán Mira Alicia Martínez Está saludando Y dice Ja 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 Si molestan Hacer Pierattini Es nuestro regalón Igual que era Coque Echauren Rico escuchar A Pierattini Dice Bacán En la radio Bueno tener un público Atento Y viudo Ah público viudo Sí Un programa de radio Sí Me gusta mucho hacerlo Fue un año vuelto ¿Cómo? Que tuve como un año Creo Bien Bien Gracias Diego Me despido Diego Gracias por estar acá Estamos listos ¿Cierto? Gracias Diego Realmente muchas gracias Seguí ilustrando ¿Cierto? Claro Yo quiero hablar también De mi generación Que es una generación nueva Tú dices que nosotros somos de otra generación ¿Cierto? Dilo nomás Dilo Lo acabas de decir Oye ¿Qué te parece compartir con las viejas generaciones? ¿Te agrada? Si me gusta ¿Sí? Compartirlo Claro porque son distintos Como No sé si puntos de vista Miren los ninguno Nos pegó una repasada Justo cuando se está yendo ¿Qué te digo? Compartir con estos viejitos Lo único que saco como bueno De todo lo que está pasando en Chile Que Ahora en Chile Siento que se está un poco valorando El arte chileno Y no solamente reconociendo Y es bueno también que se junten artistas De distintas índoles Para colaborar Hacer cosas juntos Y también apoyarse Maravilloso Gracias Diego Te lo decimos los más viejos Con cariño Sobrino Con cariño sobrino Es verdad lo que dice Diego Porque Tú eres un poquito mayor que yo Te lo quería decir Dilo, dilo, dilo No, no, te digo Que la colectividad y la comunidad Dentro del mundo del arte Ha sido progresivo Nosotros igual venimos De un ambiente súper hostil Obvio Más competitivo Pero horrible Y como que Entonces era Lo que decís tú Es cierto Es bonito eso Que está pasando también Maravilloso Pero lo más bonito Es que nadie Es mayor que tu abuela Así que Eso es lo más lindo Eso es verdad Abraham Oye, pero eso ¿No te da la sensación Que te da longevidad a ti? Ah, yo me veo de 25 No, no Me refiero yo Que tú podrías vivir 108, 110 años Sí ¿Sentirías esa sensación? Sí Que es el longevo La raja Sí Pero me gusta Ya chiquillos Esto ha sido Qué bueno verse Junto a Ángelo Pierattini Junto a Diego Nuestro amigo Ilustrador Nuestro joven Ilustrador Que ha sido parte De esta Y junto al viejito Pierattini Y al más viejito Pimienta Mira Lo reconozco Lo reconozco Chiquillos Esto ha sido Qué bueno verse Porque en la vida Nada mejor Que verse Esta es la antidemocracia Esta es la política Neoliberal Económica Que se aplica en Chile Y que necesita Una democracia Excluyente Limitada Aquí se pregunta Qué opina la conceptación Qué opina la derecha Sobre el refiner Qué opina la gente ¿Qué opina la gente?